Música Muy bien, listo doctores, vamos a continuar entonces con el curso con Miras Se me recientaba, ahora vamos a continuar con la parte de peatría, la segunda parte de la clase número 2, ok? Muy bien, en esta segunda parte doctores vamos a ver síndrome de muerte súbita de lactante Y un tema importante, muy importante que es exantemáticas, ya? Muy bien chicos, continuemos por favor Síndrome de muerte súbita de lactante, es un tema muy pequeñito que ha venido una pregunta por ahí, así que es bueno repasarlo Lo primero chicos, ¿cómo se define síndrome de muerte súbita, síndrome de muerte súbita de lactante doctor? Se define de la siguiente manera, es la muerte inesperada, correcto, muerte inesperada de un lactante, obvio Pero sin causa aparente, correcto, muerte inesperada de un lactante sin causa aparente, ok? O sea, es un bebé, es un lactante que en verdad no tenía por qué fallecer No tenía una enfermedad aparentemente importante como para que fallezca este paciente y falleció, de la nada No debía fallecer y falleció, ok? Síndrome de muerte súbita de lactante Ahora, el mayor riesgo que se tiene doctores, es típicamente en lo menor de tres meses ¿Por qué doctor? Y justamente se explica por esta postura Esta postura que es en prono o también llamado en decúbito ventral Tenemos un lactante por ejemplo, menor de tres meses en decúbito ventral o en prono chicos Tú sabes que, ¿por qué menor de tres meses? Porque acuérdate que a partir de tus tres meses tiene control cefálico Por lo tanto, no va a poder levantar la cabeza Ni va a poder girar la cabeza de manera adecuada Por lo tanto, se queda en ese sentido De esa manera hace hipoxia, correcto? Y eso lo lleva a asfixia Y eso obviamente a muerte del paciente ¿Correcto? Más o menos es lo que trata de explicar chicos Qué es lo que ocurre pues, ¿no? Para que fallezca este bebé Que no debía fallecer O sea, no tenía ni un problema Solamente se asfixió Así de simple Por eso chicos, justamente todas las medidas Van dirigidas a evitar esto A evitar que se asfixie Así de simple ¿Ya? Muy bien Listo Doctor, lo otro importante a recordar en el síndrome de muerte súbita de lactante Son los factores de riesgo ¿Correcto? Mira, te lo voy a enumerar por acá Todos los factores de riesgo Generales Bajo peso al nacer La etnia ¿No? Más frecuente los varones Un poquito más frecuente los varones ¿Ok? El clima también Maternos Tabaquismo Por eso hay que evitar tabaquismo materno Jóvenes, ¿no? O sea, me refiero a mamás jóvenes ¿Ya? No casadas por el tema de que no hay una buena convivencia ¿Ok? Por lo tanto no hay adecuados cuidados en el bebé Ausencia de controles prenatales también Alguna complicación pero del embarazo Anemia materna ITU Alguna ITS Periodo interginésico corto Chicos Son factores de riesgo que se han encontrado Asociados pues A síndrome de muerte súbita de lactante En ese caso maternos Neonatales Que sea prematuro Que sea pequeño para edad gestacional ¿Por qué pasa eso? Post neonatales El factor o la posición ¿No? De riesgo más importante O más frecuente Pregunta de examen El único que preguntaron ¿Dormir en prono? ¿Correcto? Muy bien ¿Dónde duerme también? ¿No? Ahorita vamos a hablar de eso Y enfermedades gastrointestinales recientes ¿Ya? Eso se asociaba por si acaso ¿Qué cosa no es un factor de riesgo? Importante La apnea de la prematuridad No es un factor de riesgo Otro Infecciones respiratorias altas recientes O sea, tu resfrío Tu laringitis No lo sé Alguna infección respiratoria alta reciente No es factor de riesgo Y otro Para pelear con esa gente Que dice que las inmunizaciones son malas ¿No? Las inmunizaciones chicos Tampoco son factores de riesgo Es más Si tú me quieres Si yo te quiero decir Un factor protector Ponle ahí Protector Lactancia materna ¿Qué doctor? ¿Por qué? ¿La leche materna tiene un componente especial? ¿Una proteína especial? No Simplemente que por el hecho De darle lactancia materna Cada cierto tiempo Significa que la mamá O sea, cada dos horas Por ejemplo, cada tres horas La mamá va cada dos o tres horas Lo levanta Lo mira Y lo pone acá en su regazo Viéndolo Lo está mirando O sea, lo está cuidando Por eso baja el riesgo De muerte súbita de lactante No es porque tenga Un componente especial Por si acaso Muy bien Doctor, qué bacán Los factores de riesgo Pero de todos los que ha mencionado O de todos los que existen Porque hay más incluso ¿Cuál es el factor de riesgo Más potente? Ponle ahí por favor El primero más potente ¿Correcto? ¿Por qué doctor más potente? Porque aumenta cinco veces el riesgo Por encima de la población normal ¿Cuál doctor? Que tenga un hermano Que haya tenido Síndrome de muerte súbita de lactante El factor de riesgo más potente Cinco veces el riesgo Por encima de la población normal Y el segundo más potente ¿Por qué el segundo más potente? Porque aumenta tres veces el riesgo Por encima de la población normal ¿Cuál doctor? Un evento Que ha puesto en peligro La vida del bebé Por ejemplo doctor Un traumatismo Una quemadura por ejemplo Puede ser un trauma en la casa Puede ser un trauma automovilístico ¿No? Esos chicos son eventos Que ponen en peligro La vida del bebé Ok Es un segundo más potente Factor de riesgo De síndrome de muerte súbita de lactante ¿Estamos de acuerdo? Sin tres veces el riesgo Muy bien Entonces Ya te han preguntado ¿Cuál es la posición más riesgosa? Te pueden preguntar ¿Cuáles son los más potentes ahora? Ten cuidado por favor ¿Ok? Y protector Lactancia materna Ok Y lo más importante doctor Son las medidas preventivas ¿No? Acá no hay tratamiento Pues obviamente Solamente prevención Muy bien Y esa imagen que está ahí chicos Describe muy bien Todas las medidas preventivas Apúntalo por favor Todas las medidas preventivas Para lo que es Sindrome de muerte súbita de lactante Uno Dormir solo Debe dormir solo En su propia cama O en su propia cuna ¿Estamos de acuerdo? Ten cuidado Puede dormir en el mismo cuarto Es decir Hasta es mejor todavía Porque está en vigilancia Pero eso sí Dormir solo En su propia cama Dos No debe haber nada Alrededor del paciente Nada de almohadas Nada de peluches Nada de juguetes Nada de frazadas Que ponen a veces al costado En las barras Frazadas Nada de eso Tiene que estar despejado ¿Ok? Por eso mira la imagen Está limpio Tres No tiene que estar cubierto el bebé A veces le tapan la carita ¿No? No tiene que estar cubierto la cara del bebé Tres O cuatro No tiene que estar sobreabrigado A veces lo sobreabrigan ¿No? Le ponen frazadas Tres frazadas Tigre todavía le ponen ¿No? Chivo lo que va a respirar Pero ahí ¿Ya? Muy bien Cinco Cinco Y de repente te he dado cuenta ¿Te acuerdas cuando rotabas por pediatría En tu internado? Veías a las técnicas Cómo tendían la camita No sé si las veías así Que lo tendían perfecto Así No eran toc Sino que lo hacían de esa manera ¿Ya? Porque a ellas les enseñaron muy bien Que no debe tener ningún repliegue la sábana Porque si la sábana tuviera un repliegue El bebé está ahí Lo mete a la boca Se asfixia Y muere Así de simple ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que vas a ver siempre las cunitas O las camas bien tendidas Bien extendidas Sábanas pegadas al colchón ¿Ok? No tiene que tener ningún repliegue Por eso la imagen también Otro El colchón no debe ser ni muy duro Ni muy blando ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si es muy duro Disconfort Si es muy blando Si es muy blando Se hunde, se hunde, se hunde Y flexiona el cuello Y al flexionar el cuello Se asfixia Y muere ¿Estamos de acuerdo? Entonces debe ser simplemente semirrígido Nada más ¿Ok? Muy bien Otro Evitar tabaquismo materno Otro Evitar tabaquismo materno ¿Ya? Muy bien chicos Todo lo que te he contado Son los factores protectores O las medidas preventivas Para evitar el síndrome de muerte súbita y lactante Simple Lo único que te han preguntado Estos chicos Es dormir en pronto Ah, es obvio Me olvidaba Dormir en supino Obviamente Dormir en supino Boca arriba O también llamado Decúbito dorsal ¿Ya? Decúbito dorsal Ten cuidado por favor ¿Ya? Muy bien Listo Bien chicos Ese síndrome de muerte súbita y lactante Así de simple Muy bien Ahora sí Vamos a lo importante Acá sí mucho más lento todavía Muy bien autores Vamos a hablar de exantemas ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien Muy bien autores En exantemas chicos ¿Ya? Te voy a decir primero cosas generales ¿Ya? Entonces Partamos Primer dato general Los exantemas chicos Conforme fueron siendo No descubiertas Sino Descritas ¿Ya? No inventadas No han sido descritas ¿No? En el tiempo Le fueron dando una numeración La primera descrita fue sarampión La siguiente escarlatina Y así Fueron describiendo Tipos de exantemas Y le fueron poniendo números Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta enfermedad Así que de ellas vamos a revisar Excepto una Excepto la cuarta Excepto filatov ¿Ya? Y además Aparte de estas seis Vamos a revisar otra Que es kawasaki ¿Ya chicos? Que es un tipo de vasculitis por cierto Muy bien Listo Doctor ¿A quién es la primera enfermedad? Sarampión ¿Quién es la segunda enfermedad? Escarlatina ¿Quién es la tercera enfermedad? Rubiola ¿Quién es la cuarta? Filatov duques ¿Quién es la quinta? Erítimo infeccioso Y la última Exantema Subito ¿Ok? Seis enfermedades Para eso Te crea una mnemotecnia ¿Ya? Muy bien Mira mi mnemotecnia Disculpen chicos Muy bien Dice así Mira Te presento una amiga ¿Ya? Mira Ella se llama Sarita ¿Ya? No hay ni una Sarita ¿No? Porque te ando a vacilar Mira Sarita Ella se llama Sarita ¿Ya? Sara Ponle ahí por favor Sara Es una latina Vamos a ponerlo acá Para que lo veas Sara ¿Ya? Sarita Es una latina ¿No? Sara es una latina Y como buena latina Chicas ¿No? ¿Qué le gusta hacer? Doctor rumbear Ok Sara es una latina Que le gusta rumbear Pero varón No va a rumbear contigo Pues ¿Ya? Todavía no ingresas Entonces doctor Sar Es una latina Que le gusta rumbear ¿Con quién? Con un duque Sara es una latina No rumbe con cualquiera Con un duque Sara es una latina Que rumbea Le gusta rumbear Con un duque Ok Pero por traviesa Mira pues como rumbea Por traviesa Ok Adquiere una infección Exantemática Ponle si quieres al final Por traviesa ¿Ya? Muy bien Ahí está Doctor que está hablando Fácil Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta enfermedad Suena fácil ¿Ah? Sara de qué Sarampión Latina de qué De escarlatina Rumbear de qué crees chicos Rubiola Fácil Duque de qué De filatop duques Infección De eritema Infeccioso ¿No? Ahí viene infección Y exantema De qué De exantema Súbito Fácil chicos Sara es una latina Sara es una latina Que le gusta rumbear Con un duque Por lo que adquiere una infección Exantemática Por traviesa Ahí está Ok Muy bien Listo chicos Aprende de lo por favor Ok Ha venido ya Pregunta Quién es la primera Quién es la sexta enfermedad Ten cuidado por favor Muy bien Ha venido eso ¿Quién es la sexta enfermedad? Fue pregunta Residentado La clave Exantema Súbito También llamado Rociola Luego te voy a explicar Por qué le llaman También Rociola ¿Ya? Exantemas clásicos Entonces Ahí está Fácil Cuando lleguemos A la segunda vuelta Tercera puerta Te voy a decir Y me lo vas a cantar Sara es una latina Y toda la gente canta ¿Ya? Muy bien Vamos Chicos Apunta por favor Cosas generales De exantemas Si te preguntan Doctor ¿Cuál es la vía De transmisión De todos los exantemas? Estoy aceptando Kawasaki Vamos a ver al final Muy bien Los exantemas Chicos Ponle ahí Vía de transmisión Respiratoria Todos Por vía respiratoria Coma Pero Hay dos de ellos Que además De la vía respiratoria Transmisión Por contacto directo Sarampión Y varicela Por contacto directo Sarampión Y varicela Claro Lo preferible La transmisión Por vía respiratoria Y esa transmisión Por vía respiratoria Que sea por la gotita De Flüger ¿En qué momento Es más importante O más frecuente La transmisión? ¿En qué momento De la enfermedad? ¿En qué momento Es más transmisible? Ponle ahí Periodo Prodrómico Entre paréntesis Catarral Pregunta examen ¿Ya? Enán de salud ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Segundo dato doctor Segundo dato Segundo dato En general Cuando yo te diga En todas las exantemáticas Que vamos a hacer Exceptuando Kawasaki Cuando yo te diga Prodrómica doctor Ok A tu cabeza Resfrío O faringitis O sea Todos arrancan así Resfrío O faringitis De frente ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Otro Otro dato general Todos los exantemáticas Exceptuando Kawasaki Todas se manejan Con sintomáticos Cuando yo digo sintomático Me refiero a Paracetamol ¿Estamos de acuerdo? Pero Coma Hay uno Que otro Que requiere tratamiento específico Dos Dos de los exantemáticas Vas a de una vez recordar Que requiere tratamiento específico Uno Varicela Tiene su tratamiento específico Que es Aciclovir Y el otro Que es La escarlatina Antibiótico Penicilina O ampicilina Ok Muy bien Listo Entonces Eso que te acabo de decir chicos Son datos generales Otro dato general Todas las exantemáticas Es causado por virus Excepto Escarlatina Que es causado por bacteria Ya vamos a ver Este tococo betemolítico De grupo A También conocido como piógenes Ok Muy bien chicos Entonces Esos son datos generales Que de una vez quiero que lo veas en macro Entonces Al final vamos a ver Kawasaki Ya Muy bien Comencemos doctores Con el famoso Eritema infeccioso Pregunta de residentado 2019 chicos ¿Quién es la etiología De parvovirus B Disculpenme De eritema infeccioso Parvovirus B 19 No vaya a ser Aumenta tu nivel ¿Qué material genérico tiene chicos? ADN Ok Periodo de contagiosidad Periodo de contagiosidad PC es periodo de contagiosidad Siete días antes del exantema ¿No? Hasta la aparición de esta Doctores Transmisión ¿Qué día dijimos? Respiratoria Gotita de Fluger Edad de presentación Esto también te puede ayudar Para el diagnóstico Ponle ahí Miren chicos Doctor 5 de 15 años Sí Ponle ahí Etapa escolar Etapa escolar ¿Ya? Hay ciertos grupos Etarios que te pueden ayudar ¿Ah? Cuando yo te diga lactante Cuando te diga preescolar O te diga escolar Por ejemplo escolar Eritema infeccioso Periodo de incubación 4 a 14 días Fácil Puede ir desde 4 a 20 días Pródromos Resfrío ¿Correcto? Y acá algo anecdótico Este paciente Con eritema infeccioso No suele No suele Hacer fiebre A lo más O no hace fiebre O hace una febrícula A lo más Pero no suele Hacer fiebre Entonces yo te puedo decir En caso clínico Exantema sin fiebre Marca la clave Eritema infeccioso De frente ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ahora viene El exantema Chicos El exantema De eritema infeccioso Es una secuencia ¿Ya? Por eso le he puesto un número ¿Comienza con qué? Ponle acá Uno Signo de la Bofetada Dos Miren cómo la piel Se pone roja Esa piel Que se pone roja Ponle dos ahí Exantema Máculo Papular Eritematoso EMPE Así le llamo yo EMPE Exantema Máculo Papular Eritematoso Pero datito No Descama Este exantema No Descama No hace Descamación ¿Ok? Doctor Pero el paso tres Es que ya Desaparezca Correcto El tres Es que desaparezca Pero no lo hace Descamando Entonces ¿Cómo doctor? Solamente Desvaneciéndose Se aclara la piel Chicos Y al ir aclarándose la piel Hay zonas que se quedan rojitas Y zonas blancas Chicas ¿Cómo se llama eso? Signo de encaje O patrón reticular También le llaman ¿Qué es esto de acá? Hay zonas que están rojitas Mira Zonas rojas Y zonas claras Aclaradas Muy bien Eso chicos Se llama patrón reticular O Si no Signo de encaje Típico del item infeccioso Recuerda No descama ¿Ya? Entonces es secuencial Por favor Primero el signo de la bofetada Luego el xantema maculopopular y termatoso Y luego el reticular o encaje Distribución Tronco y extremidades Ahí suele arrancar O ahí suele presentarse En todo el cuerpo Doctor No hace descamación Y complicaciones Pone ahí Art de artritis Recuerda Mira De todos los De todos los De todos los Exantemas que vamos a ver Este parvovirus B19 Es un maldito basura Desgraciado ¿Por qué doctor Lo odia tanto? Mira lo que hace Hidrops Fetal Aborto Óbito fetal Aplasia medular Cuando veamos hemato Parvovirus B19 Es una causa importante De aplasia medular Obvio No es la más frecuente Pero es importante ¿Ya? Parovirus B19 Aplasia Óbito fetal Aborto Hidrofetal Artritis Etcétera ¿Ya? Tratamiento sintomático O sea me refiero a Paracetamol ¿Correcto? Prevención doctores No tiene prevención No hay vacuna todavía Para esto Fácil Eso es Eritema infeccioso Doctor ¿Qué suelen poner Los casos clínicos? Suelen poner Uno Que no hay fiebre Y dos El famoso Bofetada Esas son las dos cosas Que suelen poner Tanto de Nang Salud y residentado ¿Ya? Esas dos cositas Tienes que buscar Muy bien Vamos Exantema súbito ¿Causado por quién? Virus herpes humano 6 Y chiquitito 7 Es decir Es más frecuente Por el virus herpes humano Número 6 Materia genético Igual DNA Date cuenta Date cuenta Quien tiene DNA Luego vamos a concluir eso Periodo de contagiosidad No se sabe muy bien Transmisión vía respiratoria La gotita de Fluger En el momento catarral Más frecuente Edad de presentación Doctor 6 meses 2 años Ok Ponle ahí Lactantes Si el grupo etario También te puede servir Por último Para llegar al diagnóstico ¿Ya? Lactante Periodo de incubación 7-10 días Pródromo Ya te he dicho Todo pródromo Es refrío Pero acá A diferencia De la anterior Este refrío Va con una fiebre Tremenda Tranquilamente Llega a 39.5 40 grados celsius Tranquilamente Parece una bacteria Pero no Es un virus Y luego Chicos De esta tremenda fiebre Cae la fiebre ¿No? ¿De acuerdo? Sí Tiene una fiebre En el contexto Del refrío Tiene una fiebre Muy elevadísima La cual cae Súbitamente Y ahí Súbitamente Aparece El exantema ¿Qué es un exantema? Máculo Popular Doctor Eritematoso No Bien grande Ponlo ahí Rosado Exantema Máculo Popular Rosado De ahí viene su nombre Rociola De ahí viene su otro nombre Rociola No te olvides Esto es lo que te van a preguntar La secuencia Ese cambio Tienes que identificar Porque te juegan Con las palabras ahí ¿Ya? Muy bien Listo Entonces después De esta fiebre elevada Hace un exantema Máculo Popular Rosado ¿Ok? Muy bien Listo Aparece al caer la fiebre Preguntado dos veces Dos o más veces Tampoco hace descamación Y acá chicos ¿Ok? Dentro de las complicaciones Vamos a ver El hemograma Chicos Hay hemogramas Característicos Que no debes olvidarte ¿Ya? Tres hemogramas ¿Qué te parece? Tres hemogramas Vengan dando información ¿Ya? Tres hemogramas Se me viene a la mente Pon ahí Para fiebre tifoidea Leucopenia Con linfocitosis Leucopenia Con linfocitosis Obviamente Esa linfocitosis Que te estoy hablando Es relativa ¿Ya? Muy bien O también He visto en otras preguntas Que la misma fiebre tifoidea Le dicen Ponla ahí también Si no te ponen eso Para fiebre tifoidea También te pueden poner Leucopenia O sea Siempre va con leucopenia Típico El hemograma típico De fiebre tifoidea Con desviación izquierda Te pueden poner los dos Leucopenia con división izquierda O leucopenia con linfocitosis Vale para fiebre tifoidea Segundo hemograma Coqueluche Vamos a ver también Nosotros acá en pediatría Coqueluche Leucocitosis ¿Pero por qué tanta leucocitosis, doctor? Por linfocitosis Esta de acá Es una linfocitosis absoluta O sea De verdad Están aumentados En cambio En fiebre tifoidea Era una linfocitosis relativa Porque solamente era porcentual Ya que estaba dentro del contexto De una leucopenia ¿Ok? Y el tercer hemograma Este de acá En exantema súbito Comienza con leucocitosis Más neutrofilia Y luego hace leucopenia Con linfocitosis Como si fuera Una fiebre tifoidea ¿Ok? Tres hemogramas entonces Comienza con leucocitosis Más neutrofilia Y luego Leucopenia Con linfocitosis Hemograma típico De exantema súbito ¿Ya? Muy bien Doctor Como una complicación Bueno Como hace tanta fiebre Quieren asociar A convulsión febril ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso Te voy avisando ¿Ah? Convulsión febril Lo vas a ver En neurología ¿Ya? ¿Ok? Si gusta Yo te hago una pincelada Al final de la De peatría No hay ningún problema Hablamos un poco ¿Ya? O hablamos bastante De repente No lo sé ¿Ok? Pero como tema tal Lo he dejado Para que lo vean En neurología ¿Ya? Muy bien Tratamiento Sintomático Chicos Solamente Parastamol Fácil Prevención No hay prevención No hay vacuna Ni pasiva Ni activa Otro Varicela Y acá no vamos a quedar Un rato Chicos En varicela Causado por el virus De la varicela Soster ¿Qué virus Serpes humano Es chicos? Chicos Vamos ¿Qué virus Serpes humano Es? Ya Recuerda Virus Serpes humano Uno Es el simple Tipo uno Virus Serpes humano Dos Simple dos Virus Serpes humano Tres Es virus De la varicela Soster Doctor ¿Quién es el virus Serpes humano Cuatro? Eistenbar Enfermedad del beso Mononucleosis El virus Serpes humano Cinco Citomegalovirus Seis y siete Deritema infeccioso Y lo que es Este Discúlpame Seis y siete De xantema súbito Y el ocho Sarcoma de Kaposi ¿Ya? Bueno Acá está Virus Serpes humano Número tres Que es virus De la varicela Soster También Material genético DNA Mira Chicos Vayan engranando información Eritema infeccioso Exantema súbito Varicela DNA En cambio Sarampión Y rubiola ARN Ok Ahorita vamos a ver Período de contagiosidad Chicos Un día Antes del exantema Hasta siete A diez días Después del exantema Todo ese es el periodo De contagiosidad Por lo tanto Doctores Atento con esto Por lo tanto Es lo mismo decir Que el exantema Es contagioso La varicela es contagiosa Hasta que la última Vesícula Se costrifique Hasta que la última Vesícula Se costrifique Por lo tanto Cuando ya está en fase Costrosa Ya no es contagioso Y eso más o menos ¿Cuánto dura la fase Vesicular? Dura más o menos Una semana O siendo malos Hasta diez días ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Por eso el periodo De contagiosidad Es hasta los siete Diez días Del exantema Transmisión Igualito Vía respiratoria Pero te dije Que sarampión Y varicela También puede ser Contacto Directo Pero predomina El respiratorio Gotita de flueger Hida de presentación Más fructo de niño Puede ser en cualquier Grupo etario Adultos Se te depende Si te has infectado O no por varicela Periodo de incubación Ah recuerda La varicela Es conocida como La primo infección Del virus herpes Humano número tres La varicela Es la prima infección De esta Y su reactivación ¿Cómo se llama chicos? La reactivación Del virus herpes Humano número tres Chicos ¿Cómo se llama? Herpes Soste ¿Lugar más frecuente? Ponle ahí Toráxico Correcto Toráxico Lugar más frecuente Claro Hay otros especiales ¿No? Oftálmico Elótico ¿Ya? Bueno La cosa que herpes Soste es su reactivación Más vamos a ampliar En infectología Bueno Periodo de incubación Pregunta de Nan Diez a veintiuno Fue la clave Bueno Diez a veinte días Pródromo Resfrío Doctor ¿Ok? Pródromo Resfrío Exantema El exantema Chicos De varicela Es un exantema Vesicular Umbilicado Vesícula Umbilicada La misma Vesícula De la enfermedad Mano Pie Boca Es igualito La lesión ¿Ya? Es igualito La lesión De la enfermedad Mano Pie Boca ¿Estamos de acuerdo? Ponlo ahí Por favor ¿Ya? Ah no Vamos a hablar Luego de la enfermedad Mano Pie Boca Diagnóstico Diferencial Por esto Doctor ¿Qué distribución? Ponlo ahí Distribución Céfalo-caudal Comienza arriba Y termina abajo Distribución Céfalo-caudal Va con Pleomorfismo Regional También llamado Esto Signo De cielo Estrellado Doctor ¿Qué es eso De pleomorfismo Regional O signo De cielo Estrellado? Es ver En una misma Parte del cuerpo Diferentes estadios De una misma Lesión Signo De cielo Estrellado O pleomorfismo Regional Muy bien Doctor También ponlo ahí Mira Mira la boquita Cursa con Enantemas ¿Qué es un Enantema Doctor? Es un Exantema Pero en la Mucosa Enantemas ¿Ok? Muy bien Otro Signo De la gota De rocío Esto de acá Mira Signo De la gota De rocío ¿Qué es ese Signo? Es la vesícula En su máxima Expresión Vesícula En su máxima Expresión Signo De la gota De rocío Muy bien Complicaciones Chicos Si a ti te preguntan La complicación Más frecuente De varicela Sobreinfección Bacteriana Por favor Eso tienes que decir Dentro de la Sobreinfección A la cabeza Impétigo Ponle ahí Otras Si te digo Esto chicos Porque en una Pregunta En una Pregunta Por ahí No había Impétigo ¿Qué había? Otra Sobreinfección Bacteriana Celulitis Entonces ponle chicos Impétigo Celulitis Otro Celulitis Abcedada Ectima Faceitis Necrotizante O sea Todas las Complicaciones Sobreinfección Bacteriana Esas son Las más Frecuentes Dentro de ellas Impétigo Es la más Frecuente Y el manejo Que se suele utilizar De primera línea Ante esto Oxacilina Oxacilina Pregunta Residentado Muy bien Chicos Ahora Pongamos acá Complicaciones Hematológicas Tres Complicaciones Hematológicas Aja Anemia Hemolítica Autoinmune Anemia Hemolítica Autoinmune CUNS Positivo Obviamente Otro PTI Estamos de acuerdo PTI Otro Púrpura Fulminans Otra Hematológica Púrpura Fulminans También Doctor ¿Por qué Hace anemia Hemolítica Autoinmune? ¿Por qué Desencadena Un PTI? Acuérdate Anemia Hemolítica Autoinmune Mediado Por autoanticuerpos PTI Mediado Por autoanticuerpos ¿Por qué? Chicos Al virus Herpes Humano Número 3 Virus De la varicela Le encanta Desencadenar Autoinmunidad Le encanta O sea Te infecta Y le gusta Desencadenar Autoanticuerpos En ti ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Complicación Chicos Neurológica Y le dije a los chicos No voy a hacer que venga Dos complicaciones Neurológicas Por favor Y lo vas a ver de esta manera Complicación Neurológica Mira Si a ti te dicen Paciente con varicela Que viene con signos Y síntomas Neurológicos O sea Con clínica Con clínica Neurológica Fácil Chicos Pregúntate En qué semana De la evolución De la varicela Está Pregúntate de frente Está Está en la primera semana O está Después de la primera semana Listo Si está en la primera semana Marca la clave Doctor Esto Lo más probable Encefalitis Lo más probable En cambio Si ya pasa De la primera semana Semana dos Semana tres Semana cuatro Esto Y recién aparece La clínica neurológica Te apuesto Que esto es una Cerebelitis Ya doctor Qué bacán Ese es el título Pero cómo viene Clínicamente Pues La encefalitis Viene como buena Clínica de encefalitis Pues Cómo es la clínica Encefalitis Chicos Fiebre Alta Cefalea Trastorno del sensorio Y convulsiones Clínica de encefalitis Lo vas a ver En neurología Ok Doctor En cambio Cual es la clínica De cerebelitis Viene con Ataxia Aguda Chicos Es más Pregunta al revés Mira Pregunta al revés Si yo te pregunto Pregunte pediatría ¿Cuál es la causa Más frecuente De ataxia aguda En pediatría? Marca la clave Varicela O sea Es también Al revés ¿Ya? La causa más frecuente Muy bien Listo doctor Ahora Para que veas El tratamiento Que le vas a dar Quiero que entiendas La fisiopatología Chicos ¿Por qué la encefalitis ¿No? ¿Por qué se da la encefalitis Y por qué también se da en la primera semana? La misma respuesta Chicos La encefalitis Es inflamación del cerebro Es porque el virus Llegó al cerebro Y lo infectó E hizo encefalitis Entonces Esa es la razón también Por la cual se presenta En la primera semana ¿Por qué? Porque en la primera semana De la varicela Es el momento Donde hay alta viremia Como hay alta viremia Ese virus llega al cerebro Lo inflama Encefalitis En cambio Doctores Si ya pasa Más de una semana Semana dos Semana tres Semana cuatro Y esa clínica neurológica Viene la cerebelitis Inflamación del cerebelo Doctor Pero si usted dijo Que el virus llegó O suele llegar Cuando hay viremia Y es en la primera semana Entonces Acá ya no hay viremia No A las dos semanas Tres semanas Ya no hay viremia Por lo tanto ¿Qué cosa inflamó Al cerebelo? ¿Qué te dije Que hacía la varicela? Desencadenaba Autoinmunidad Y ahí está la razón De por qué Inflama el cerebelo Por autoanticuerpos Entonces Encefalitis Es porque el virus Llegó al cerebro Y le inflamó Cerebelitis Desencadenó Autoanticuerpos Y eso llegó al cerebelo Y le inflamó ¿Estamos de acuerdo chicos? Muy bien Entonces doctores Dime por favor ¿Cuál crees que sea El tratamiento De la encefalitis? Porque llegó el virus Al cerebro El específico ¿Ah sí? ¿Aciclovir? Dime Con razón fisiopatológica ¿Valdría entonces La pena dar Encefalitis aciclovir? No pues No darle la pena Porque no es el virus Que llegó Doctor ¿Cuál es el manejo acá? Observación La primera línea Es observarlo Chécalo nomás ¿Por qué doctor? Tiene resolución espontánea ¿Sabes cuánto se demora? Máximo Cuatro semanas Claro Primera segunda semana Intensa la ataxia No puede caminar A la segunda Tercera Ya comienza a mover Ya puede caminar mejor A la cuarta Ya tiene que estar caminando Se demora Cuatro semanas En resolver Pero Pero ¿Qué pasaría si estás en la semana Tres En la semana Cuatro Y No mejora Podrías Ayudarle En la resolución ¿Cómo doctor? ¿Qué crees que le darías Si tú sabes que la La fisiopatología Está mediada por Autoanticuerpos ¿Qué le darías chicos? Quedas en reumatología Que todas esas enfermedades Son mediadas por Autoanticuerpos Que utilizas bastante El reumato Corticoide Dale corticoide Delección Prednisona Puede tolerar tranquilamente La bioreal Porque el problema Es ataxia Nada más ¿Estamos de acuerdo? Entonces chicos Acuérdense eso Por favor Han preguntado En los últimos Dos, tres años En ENAN Y han preguntado En residentado En los dos Tanto en cefalitis Como cerebelitis ¿Ya? Dale importancia Debida a las complicaciones Neurológicas entonces Ahí está ¿No? Ahí está chicos En cefalitis Y la pregunta Residentado Este año Cerebelitis ¿Ya? Muy bien Compromiso Neumológico Ponle ahí La complicación Respiratoria Más frecuente De varicela Neumonía Pero ponle ahí Doctor Esta neumonía Puede ser por dos razones Dos etiologías Bacteriana O viral Si digo viral Por el mismo virus De la varicela Ok Pregunta Si es que se hace Una neumonía En varicela Será por el mismo Virus de la varicela O será por una Sobreinfección bacteriana Sobreinfección bacteriana Y a la cabeza Neumococo Neumococo a la cabeza Siempre gana Neumococo ¿Ya? Muy bien Ahí está Puede ser por el mismo Virus de la varicela Por si acaso Pero es más frecuente Por la bacteriana Tratamiento Tratamiento Sintomático Paracetamol Pero este Tiene tratamiento Específico Aciclovir Manejo específico Pregunta de examen Aciclovir Chicos Si en un examen Yo te pongo Paciente con varicela Marque el mejor Tratamiento Por más que te ponga Paracetamol ahí Lo mejor Que sería darle Aciclovir Claro Eso es algo muy simple Aumenta tu nivel ¿Cuándo es el mejor momento? Dos cosas vamos a decir ¿Cuándo es el mejor momento Para el aciclovir? Y ¿Cuándo está indicado El aciclovir? ¿Estamos de acuerdo? Pon ahí ¿Cuándo es el mejor momento Para el aciclovir? En las primeras 24 horas Del exantema Es el mejor momento Primer día de exantema El mejor momento Para el aciclovir Dos ¿Cuándo, doctores Es O mejor dicho ¿Cuándo es que verdaderamente Está indicado? Según el Red Book Está indicado, chicos En uno Mayor de 12 años Dos Cuando tiene algún grado De base El paciente Inmunosuprimido Cuando es inmunosuprimido De base Tres Cuando el contagio Se dio Intradomiciliario ¿Por qué, doctor? Eso es Chicos, ese es el dato Si es que un paciente Se contagió Intradomiciliariamente O sea, por su primito Hermanito No lo sé Al que le va a dar ahora Va a ser mucho más intenso Mucho más grave Mayor riesgo de complicaciones Más vesículas ¿Ya? Cuarto Si es que está complicado Por ejemplo Un encefalitis Entonces Hay ciertas Una cosa es ¿Cuándo yo le voy a dar? Y otra cosa es ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien Listo Listo chicos Aciclovir Prevención Hay dos tipos de prevención Pasiva Y activa ¿Ya? Doctor La pasiva ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que existe Gamma globulina O inmunoglobulina Para el virus herpes humano Número Tres Gamma globulina O inmunoglobulina Que es lo mismo Para el virus De la varicela Zoster Es una inmunoglobulina Específica Eso es pasiva Porque pasivamente Le están dando anticuerpos En cambio ¿Activo hay? Sí Claro La vacuna ¿Esta vacuna Está en la norma técnica Chicos peruana? Ya está en la norma técnica Peruana Publicada en febrero De 2018 ¿Estamos de acuerdo? Hace un año Más o menos ¿Ya? Más de un año ¿Ya no? Más de un año ¿Ya? ¿Ok? ¿Y a qué edad se aplica chicos? Te voy a contar más de eso Pero te voy a diciendo Que la primera dosis Es a los 12 meses ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Es una vacuna Atenuada Que se aplica Por vía Subcutánea Está de moda Esta vacuna Es la última Que se incorporó Para niños ¿Ya? Muy bien Eso chicos Es varicela Entonces ¿Ya? Muy preguntado Si te das cuenta Es lo que más preguntan ¿Ok? Vamos Vamos con sarampión Ahora ¿Ya? Vamos con sarampión Chicos Sarampión es causado Otores Por un paramixovirus Pero no es el único Paramixovirus Que quiero que te acuerdes Por favor Pon la parte Una nubecita Pon una nubecita Ahí al costado Me gustaría que te acuerdes Cinco paramixovirus Obviamente no son los únicos Hay más Pero estos cinco De acá Son muy conocidos Por lo tanto Son preguntables Es más De estos cinco Ya preguntaron dos ¿Ok? Vamos Uno Sarampión Dos Influenza Tres Parainfluenza Cuatro Sincitial respiratorio Y cinco Virus de la papera Doctor ¿Cuál han preguntado? Han preguntado Virus de la papera Y han preguntado Paramixovirus Para lo que es sarampión ¿Ok? Han preguntado Eso No va a decir Que te pregunten BCR Que es la causa Más frecuente De bronquiolitis Y neumonía viral No va a decir Que te pregunten Parainfluenza Que es la causa Más frecuente De cru viral Influenza Para los refríos ¿Estamos de acuerdo? Bien Cinco Paramixovirus No te olvides Y este virus De sarampión Como buen Paramixovirus ¿Qué es? Tiene material genético ARN Al igual Te voy diciendo Que rubiola Mira la diferencia Por favor Los anteriores Serán DNA ¿No? Bueno Periodo de contagiosidad Tres a cinco días antes Hasta el tercer día Del exantema Transmisión Vía respiratoria Gotita de flúor Pregunta recientado Aunque también Por contacto directo Igual que varicela Lo dijimos Muy bien Te van a contar ¿Por qué pone eso? Porque te van a contar Falta de vacuna Ya que A diferencia De los anteriores Este sí tiene Buenas vacunas Ahorita lo vamos a ver La SPR Y la SR ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver Muy bien Y pregunta recientado Fue el caso probable Ponle ahí por favor ¿Cuándo un caso Es probable? Cuando tiene Uno Dato epidemiológico O sea Te van a decir Hubo brotes En la zona De sarampión Por ejemplo Y dos Clínica Sospechosa De sarampión Si tiene Dato epidemiológico Más clínica Eso se llama Caso probable Pregunta de recientado Doctor ¿Y cuándo yo lo confirmo? Cuando tienes pruebas ¿Alguna prueba De laboratorio Positiva Para la enfermedad? Por ejemplo Anticuerpos ¿Ok? Si sale positivo Ok Eso ya es confirmado ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Pregunta de recientado Fue caso probable Y te daban Pues el dato epidemiológico Y la clínica Periodo de incubación 10 a 11 días Bueno Pregunta de recientado Pusieron a 8 a 12 días Va por ahí Si te das cuenta Es lo mismo ¿No? Parecido Pródromos Refrio Doctor como todo Claro Y esto de acá Por favor ¿Ya? Cuando te preguntan De sarampión Y rubiola Siempre ponen Conjuntivitis Siempre ponen ¿Ya? Así que Ten cuidado Por favor No pienses Que porque digan Solamente conjuntivitis Márquez de frente De sarampión Claro Está muy relacionado A sarampión Pero también a rubiola Ten cuidado Con el dato De conjuntivitis No te guíes Solo de eso ¿Ya? Y antes Ponla acá Antes del exantema Al final de la fase Prodrómica Y antes del exantema Aparece la mancha Mancha de coplic Doctor ¿Qué es la mancha de coplic? Es una lesión Perlada Blanquecina Perlada Blanquecina En la cara Interna De mejillas Perlada Blanquecina En la cara Interna De mejillas Mancha de coplic ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Doctor Y luego Ahora sí Aparece el exantema ¿Y qué exantema doctor? Empe Exantema Máculo popular Eritematoso ¿Vacán doctor? Sí Pero ten cuidado La rubiola Hace lo mismo Y a ese Atento A ese empe De sarampión Y rubiola Le vamos a llamar Morbiliforme Entonces Cuando tú escuches Por favor La palabra O leas la palabra Morbiliforme A tu cabeza Rápido Primero sarampión Segundo rubiola En ese orden Vas a pensar en los dos Si te pongo Exantema Tipo morbiliforme Marca la clave Primero marco sarampión Si no hay eso Recién marco rubiola Así de simple ¿Ya? Muy bien Doctor Pero se parece Bastante a rubiola Sí Por eso ¿Cómo lo diferencio doctor? ¿Cuándo generaliza Y cuándo desaparece? Chicos Sarampión Generaliza Al tercer día Y desaparece Al quinto día Pero no desaparece Desvaneciéndose Si no como doctor Descamando Hace una descamación Fina También llamado Furfurácea Fina O furfurácea Fácil Estamos de acuerdo Muy bien Doctor Complicaciones ¿Cuáles son las complicaciones? En orden Por favor El primero más frecuente Otitis media aguda El segundo más frecuente Neumonía Y este que estoy poniendo No es el tercero más frecuente Sino Uno que es grave La panencefalitis Subaguda Pónle ahí Panencefalitis Su nombre completo es así Panencefalitis Esclerosante Subaguda Subaguda De Downson D A B S O N Panencefalitis Esclerosante Subaguda De Downson Ahí está Complicación grave No la tercera más frecuente Es la más grave Tratamiento Doctor Sintomático O sea Paracetamol Todo paracetamol Prevención No hay pasiva Hay activa O sea Con las vacunas ¿Qué vacuna doctor? La SPR Y la SR Recuerda que la SPR También llamada La triple viral Que se aplica ¿Qué edad? ¿Se acuerdan? 12 y 18 meses Mañana vamos a hablar de eso Muy bien Chicos Rubiola Cuando tú estudies sarampión Por favor Siempre rubiola al costado Son primas Son primitas Rubiola es causada Por un togavirus Doctor ¿Hay otro togavirus Que quiere que me acuerde? Sí Dos togavirus ¿Cuál doctor? Que vamos a ver En infectología Fiebre amarilla Y dengue También son tipo De togavirus ¿Cuál es la diferencia doctor? Que fiebre amarilla Y dengue Son togavirus Pero a la vez son Flavivirus ¿Estamos de acuerdo? Flavivirus Togavirus Fiebre amarilla Y dengue Togavirus Flavivirus En cambio acá No son flavivirus La rubiola No es flavivirus Solamente togavirus ¿Ya? Muy bien Y su material genético También es ARN Periodo de contagiosidad Una semana antes Hasta el tercer día Del exantema también Doctor La transmisión Vía respiratoria Antecedente De la falta de vacunas No te olvides Esa actitud es importante Pero incubación También 10 a 20 días Aproximadamente Parecido a la varicela Pródromo Comienza como Refrío Su conjuntivitis Y esto Por favor Resalta lo importante Muy importante Muy importante Marío Patito Florcita No lo sé Métele algo ahí Adenopatías ¿Estamos de acuerdo? Pero ten cuidado Luego te voy a decir Cómo debes marcar la clave No te preocupes Pero piensa de frente Tú lees la enopatía Piensa de frente En rubiola No marques todavía Pero piensa Ya todavía Todavía te voy a decir Luego aparece La mancha De Forchheimer Chicos Estas manchas Ok También aparecen Antes Del exantema Me parece que fue Una pregunta de nada En salud ¿Cuándo aparecen Las manchas Antes del exantema? Ya justo antes Y esta doctora Esa diferencia pues De Sarampión Con su mancha De coplic ¿Estas cómo son? Son decisiones Puntiformes Rojas Puntos rojos En paladar blando Y úvula Ahí está Puntos rojos En paladar blando Y úvula Mancha de Forchheimer Ok Muy bien Listo Doctor Hizo exantema Máculo popular E itematoso Igualito Sí igualito Morbiliforme Chicos Como es tan igualito El exantema ¿Cómo crees Que le llaman A la rubiola? También le llaman Sarampión Alemana Su prima pues Sarampión Alemana También le llaman A la rubiola Por si acaso Muy bien Doctor Pero ¿Cómo voy a diferenciarlo? Si también hace Empe Que también es Morbiliforme ¿Cuándo generaliza? Esta generaliza Al primero Y desaparece Al tercer día Por eso también A la rubiola Le llaman La enfermedad De los tres días Ah doctor Entonces yo veo Un caso clínico Que me dice Que el exantema Duró tres días Marco la clave rubiola No, no, no Tranquilo Hay otros exantemas Que también duran Tres días Ten cuidado Por favor No te guíes de eso Solamente debo decir ¿Cómo le llaman A esta? Como descama Al tercer día Le llaman La enfermedad De los tres días ¿Ya? Recuerda Cuando generaliza Y cuando desaparece Doctor yo me confundo ¿Cuándo tercero Quinto Primero Tercero Yo me confundo Fácil Chicos ¿Cuál tiene palabra Más pequeña? Sarampión o rubiola Rubiola Ah ya pues Generaliza el primero Desaparece el tercero Sarampión Como tiene palabra Más grande Generaliza el tercero Desaparece el quinto ¿Ya? Cualquier cosa vale Chicos ¿Ya? Ok Muy bien Ahí está Y lo hace con descamación También fina O furfurácea Muy bien Ahí está Complicaciones Artritis Encefalitis Púrpuras También puede hacerte ¿Ya? Tratamiento doctor Solamente sintomático O sea tu paracetamol No hay tratamiento específico Y la prevención También activa Lo mismo Vacuna Que viene a ser la SPR Y la SR ¿Correcto? Además esta rubiola Recuerda lo hemos visto En neumatología ¿No? Está dentro del torch ¿Te acuerdas? La tetrada de Tetrada de grex Tetrada de grex Para rubiola ¿No? ¿Qué era chicos? Micro Cefalia Cefalia Sordera Catarata central Y la cardiopatía PCA ¿No? Ahí está ¿Ya? Muy bien Listo chicos Eso es rubiola Entonces por favor ¿Ya? No te olvides ¿Ya? Muy bien Terminemos con escarlatina Y enfermedad manopiovoca ¿Ok? Para decirte Cómo debes marcar clave Escarlatina Es la única que es causada Por una bacteria Estetococopiógena También llamado Estetococop beta Hemolítico ¿De qué grupo doctor? ¿Grupo A o grupo B? Grupo A Según la clasificación De Lansfield También llamado piógenes Muy bien Periodo de contagiosidad En la fase aguda De la faringitis Hasta un día De tratamiento Transmisión Vía respiratoria Obvio Lo dijimos La edad 3 a 14 años Esa es la edad Que se presenta En la escarlatina ¿Por qué doctor? Porque es la edad En la cual se presenta La faga bacteriana Cuando veamos Procesos respiratorios En pediatría Vamos a hablar de faga Y un criterio De Isaac ¿Ya? Para faga Era justamente La edad De 3 a 14 años Porque ahí es donde Se presenta Esta faga bacteriana Periodo de incubación Fácil Unas 7 días Todo te lo he puesto En la diapua Pródromos La faga bacteriana Verdadera Y después de hacer Esa faga verdadera Chicos ¿Quién no ha visto Este exudado? ¿Quién no lo ha visto? Luego de esto Vienen las lenguas Y hay 3 lenguas Ahí está La primera lengua Lengua edematosa Hinchada La segunda lengua También llamada Saburral O en fresa blanca En fresa blanca Y la tercera lengua Mira cómo se va Cayendo lo blanco Dejándote esta lengüita De acá Se ve ahí Se ve ahí como puntitos ¿No? Ya Es una lengua Atachonada ¿Por qué atachonada, doctor? Porque esas glandulitas O esas papilas gustativas Que tiene ahí Se ponen más evidentes Como puntitos A esa lengua ¿Cómo le llaman? En fresa roja O aframbuesada Doctor, doctor Eso es el kawasaki Chicos El término aframbuesado Ten cuidado Lo puedes utilizar Tanto para kawasaki Como para escarlatina Ten cuidado por favor ¿Ya? Muy bien Ahí está En fresa roja O aframbuesada Muy bien Luego de hacer esto La faga Y las lenguas Ahora sí Viene el exantema Y a diferencia De los anteriores Este exantema Es un exantema Micropapular eritematoso Micropapular eritematoso Y viene con sus signos Cuando tú lo tocas Ah, primero ¿Dónde arranca? ¿Dónde inicia? Ponle ahí por favor ¿O está ahí? Ahí está Inicia en la zona de flexura ¿Ok? Axila ¿No? Ingle Cuello Ahí suele iniciar Y luego se distribuye En todo el cuerpo Cuando tú lo tocas Parece la lija gruesa Signo de la lija gruesa Cuando tú miras acá En la flexura del codo Esas líneas que tú tienes En la flexura del codo Se ponen rojitas Se llama líneas de pastia Líneas de pastia Estas líneas que vemos por acá Mira Ahí está En la flexura del codo Se pone rojo Línea de pastia Se llama esto ¿Ok? Tú lo tocas Parece la lija Lija gruesa Otro Si bien se distribuye En todo el cuerpo Chicos ¿Ok? Hay una parte del cuerpo Que respeta La zona perioral A esa zona perioral Chicos ¿Cómo le llaman? La fascia de filatop Fase de filatop O también El respetar De la zona perioral O palidez perioral También le dicen ¿Ya? Ahí está Fase de filatop Que ha venido en pregunta Lija gruesa Línea de pastia Y luego de hacer todo esto Su exantema De escama No es de escamación fina Sino gruesa Es como si estuviera Mudando de piel ¿Ya? Fácil Doctor ¿Complicaciones? Bueno Las complicaciones chicos Son las mismas complicaciones De la faga bacteriana O sea Cuando veamos esto chicos En faga bacteriana Vamos a ver que hay dos tipos De complicaciones del piógenes Las complicaciones supurativas Por ejemplo Abscesos ¿No? Parafaringios Abscesos retrofaringios Abscesos periamigdalianos Y otros que son Las no supurativas Vamos a ver que estos Son los que te preguntan La famosa Fiebre reumática ¿No? Con tu criterio de Jones Y la glomerulonefritis Postestetococica Que es la causa Más frecuente De síndrome nefrítico En pediatría ¿Ok? O bueno En general también ¿No? Muy bien Tratamiento Sintomático Para estamol Siempre Y acá Es el único Que me vas a ir Ver poniendo Antibióticos Es el único Penicilina O ampicilina Le puedo dar Obviamente para cubrir Pues Las toxinas Eritrogénicas Del estetocococopiógenes O matar al piógenes Bueno Bien Doctor La prevención No hay vacuna Todavía hasta el momento No se crea una vacuna Para el piógenes ¿Ya? Por último Por último El exantema Causado por virus Enfermedad Mano-pie Boca Esto por favor Que sea tu diagnóstico Diferencial De varicela ¿Por qué doctor? Por la lesión Igualita que tiene Que es una vesícula Umbilicada Fácil ¿Quién lo causa doctor? Coxsackie A Que es el mismo Mira Coxsackie A Te hace enfermedad Mano-pie-boca Pero también Es el mismo Que te causa La famosa Herpangina El mismo Coxsackie A Genera enfermedad Mano-pie-boca Y también herpangina Doctor Y el coxsackie B ¿Qué te hace? B de bobo ¿Qué te hace? Miocarditis Coxsackie B Vas a verlo en cardiología Te hace miocarditis ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Transmisión Como todo Vía respiratoria Edad Suele ser en cualquier Upetario ¿No? Escolar Preescolar Pródromo Refrío Y luego de refrío Viene la vesícula Que es una vesícula Umbilicada Doctor ¿Es la misma vesícula? Chicos Es la misma vesícula Que varicela ¿Cómo lo diferencio? La distribución ¿Cómo era varicela? Céfalo Caudal En cambio Enfermedad Mano-pie-boca En la mano En el pie Y en la boca Bueno Ahí está La distribución Entonces te va a ayudar Para el diagnóstico No descama tampoco La complicación más frecuente Sobre infección Bacteriana Tratamiento Sintomático O sea Paracetamol Prevención Obviamente no lo tiene ¿No? No hay vacuna para esto Fácil chicos La única pregunta que vino Fue ¿Cuál es la etiología? Coxsackia Fácil Muy fácil Todo esto Te lo he resumido Lo más importante posible Lo más fácil posible ¿Ya? Resaltando algunas cosas Muy bien Luego lo que sigue es Kawasaki Antes de hablar de Kawasaki Resumen de esto Porque acá ¿Dónde se estresan? Ya doctor Yo sé todo eso Pero para marcar la clave Te confundes Muy bien Vamos con esto Chicos Ya te he dicho En pediatría Me he dado cuenta De patrones Busca el patrón A ver por favor Respóndeme Yo te digo Mira Exantema Que viene con signo En la bofetada Marca la clave El item infeccioso Exantema Que aparece al caer la fiebre Exantema Súbito Te estoy diciendo Que tienes que buscar En cada uno Exantema Que generaliza el primero Desaparece al tercero Y hace descamación fina Viene con mancha De Forgeimer Rubiola Lo mismo Exantema Que generaliza el tercero Desaparece al quinto Descamación fina Furfurácea Es morbiliforme Y que tiene su mancha De coplic Sarampión Fácil Exantema Con lesión vesicular Umbilicado Marca la clave Primerito Varicela Céfalocaudal En cambio localizado El mismo Pero localizado Mano pie boca Mano pie boca Punto ¿Estamos de acuerdo chicos? Ahora mira Respóndeme Exantema Ok Con adenopatía ¿Qué vas a decirme? Rubiola o no Bacán Excelente ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya Ahora mira Exantema Con adenopatía Y Morbiliforme Marca la clave O te digo otra Para que te confunda más Todavía Exantema Adenopatía Bofetada Mira Exantema Adenopatías Y bofetada ¿Cuál marcas? ¿Cuál se marca? ¿Rubiola? ¿Eritema infeccioso? ¿Cuál? Eritema infeccioso Nuevamente Exantema Adenopatías Y el exantema Apareció después de la fiebre Marca Rubiola Exantema súbito ¿Me entiendes? ¿A qué quiero llegar? Chicos Cuando te digo un exantema A pesar que te hablen De adenopatías Si es que ves otro signo Que pesa más Que la adenopatía Por ejemplo Bofetada Exantema después de la fiebre Vesícula umbilicada ¿Ok? Si tú ves eso A pesar de que hay adenopatías Marca el exantema En base a este signo Conclusión Doctor Entonces ¿Cuándo voy a marcar rubiola? Cuando te digan a ti Exantema Y vesícula Disculpame Y adenopatía Y nada más ¿Me entienden? ¿Ok? Solamente tienen que decir eso O si te dicen otras cosas Que sean de rubiola ¿Estamos de acuerdo? Doctor ¿Qué? ¿Adenopatías entonces Lo hace cualquiera? Chicos Todos Hacen adenopatías Todos Todos lo hacen ¿Ok? Ten cuidado Solamente que es muy característico De repente En rubiola Pero acaso Chicos La faga bacteriana No viene con adenopatía Es un criterio de centor Claro que sí ¿Ok? Y todo lo demás Lo hacen también ¿Ya chicos? Muy bien Entonces Así vas a marcar clave ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Terminemos con esto Vamos con Kawasaki Enfermedad de Kawasaki Chicos La enfermedad de Kawasaki Es un tipo de vasculitis De pequeños y medianos vasos ¿Causa? No se sabe Esta es una vasculitis Típica de niños Cuando tú veas Doctores Reumatología Hay dos vasculitis Dentro de todo lo que vas a ver ¿Ok? Takayasu Arteritis de la temporal ¿Ya? La pan O la pan Con N y con M Todas esas Vasculitis que tú vas a ver ¿Ok? Bechner No lo sé ¿Ok? Hay dos vasculitis Que son propias de niños Dos Uno Kawasaki Y dos ¿Cuál crees? Que se presenta en primavera Típico con lesiones cutáneas En miembros inferiores Cara posterior Y más que todo en glúteo ¿Cómo se llama? La púrpura de genos Shawnley ¿No? Shawnley Shaw Daría esa cosa ¿Ya? La PHS ¿Estamos de acuerdo? Mediado por qué inmunorulina IGA ¿No? IGA Ya La otra vasculitis importante Es Kawasaki Por si acaso en pediatría ¿Ya? Y estas dos han preguntado Bastante por si acaso Dale importancia Bueno Vasculitis de pequeños y medianos vasos Doctor La clínica lo vamos a ver Con los criterios ¿Ya? Acá están los criterios diagnósticos De base Pregunta Residentado 2019 Chicos De base Tiene que haber fiebre Por favor Para ti A este nivel Si quieren que tú Marques Kawasaki Tiene que haber fiebre Si para ti En examen residentado Para ti A este nivel No hay fiebre Olvídate Eso no es Kawasaki Doctor ¿Por qué dice eso? Porque hay Kawasaki Atípicos Que van sin fiebre Que no cumplen Todos los criterios Ya Eso lo vas a ver Cuando seas pediatra O cuando seas reumatólogo ¿Estamos de acuerdo? Acá solamente Que de base Tiene que tener fiebre Si no Olvídate Eso no es Kawasaki Y tiene que tener Por lo menos Cinco O más días de fiebre Este es el criterio base A esto Súmale cuatro De los cinco criterios Doctor ¿Cuáles son? Fácil Chicos Ojo rojo Mira la imagen Ojo rojo Dos Boca roja Cuando yo digo Boca roja Me refiero Chicos Boca roja Ponle ahí Ahí está ¿No? Labios rojos Y agrietados Labios rojos Agrietados ¿Ok? Y la lengua Aframbuesada Lengua aframbuesada Y labios rojos Agrietados A eso me refiero A eso me refiero Cuando digo Boca roja ¿Ya? Ojo rojo Boca roja ¿Qué más? Adenopatías ¿Ok? Y para que la adenopatía Sea considerado positivo Tiene que ser mayor A 1.5 centímetros O sea, gran adenopatías ¿Ok? Que tienen que ser cervicales Por eso en la imagen Lo pongo en el costado Cervicales ¿Ya? Muy bien ¿Qué más doctor? Además Daño de extremidades Doctor ¿Cambios de extremidades A qué se refiere? En el momento agudo En los primeros días Vas a ver edema Edema de dedos ¿Ya? Luego en el momento Más subagudo O sea, al pasar Las 2, 3 semanas ¿Ya? Ya no hay edema Baja el edema Y comienza una Descamación Entonces te pueden decir Cualquiera de los dos Edema O si no Descamación Considéralo como un criterio Y por último El motivo por el cual Chicos Lo estamos viendo acá En esta parte Al costado de las exantemáticas El exantema polimorfo ¿Qué hace? Exantema polimorfo Baja doctor ¿Cuántos criterios requiere de los 5? Aparte de la fiebre Que es basal Tienes que tener 4 De los 5 criterios Suficiente ¿Ok? Y obviamente Excluir otras causas ¿No? Bueno Ya doctor Tengo un Kawasaki ¿Ok? Doctor ¿Cuál es el manejo? Chicos Ante la simple sospecha De un Kawasaki Tú tienes que Al toque Iniciar tratamiento ¿Por qué doctor? ¿Cuál es mi temor? ¿Qué me preocupa a mí? El daño cardiovascular Corazón Y vasos ¿Por qué doctor? Pon ahí Kawasaki En el momento agudo Te puede hacer Miocarditis Y por miocarditis Te puede llevar A la causa de muerte ¿Por qué muere un Kawasaki? Infarto Muere por infarto ¿Estamos de acuerdo? Entonces Hace miocarditis Te lleva a infarto Y otro Como secuela ¿Qué me puede dejar Como secuela? Si pasa el momento agudo A neurismas Entonces Lo que yo quiero hacer Doctores Con mi manejo rápido Es calmar esto Evitar el daño cardiovascular Ese es tu objetivo Por eso Ante la simple sospecha Chicos Inicia manejo ¿Con qué? Dos cosas Aspirina A tremenda dosis ¿Ah? 80 a 100 miligramos Por kilo Y dos Gamma globulina Dos gramos por kilo Ahí está Dos gramos por kilo En dovenos obviamente Y la aspirina 80 a 100 por kilo Por día Le arrancamos con eso ¿Ok? Y luego ves En qué día Cambia o no cambia la fiebre Baja o no baja la fiebre O sea Lo primero que tienes que evaluar En estos pacientes Es la fiebre Si desaparece la fiebre Chicos ¿Ok? Bacam O continúa Si continúa Segunda línea O mejor dicho Segundo paso Le puedes repetir La gama globulina Segunda Tercera dosis ¿Ok? Dos gramos igual Dos, tres dosis Doctor Sigue con fiebre No mejora Ok Pulsos Demetilprenisolona Pulso demetil Impulso A 30 miligramos por kilo Por día Doctor No mejora Ok Sigue la fiebre Sí Anticuerpo monoclonal Infliximab Anticuerpo monoclonal Infliximab 5 por kilo Entonces ¿Cuál es el parámetro Que tienes que evaluar En el manejo De un Kawasaki? Si la fiebre Sigue o no fiebre Sigue ¿Estamos de acuerdo? Si sigue doctor Sigue dándole Gama globulina Si no Púlsalo Si no Infliximab ¿No? Muchas veces En los hospitales No se consigue Chicos La gama globulina Tienes que estar ahí Dándole Te salteas A metiprenisolona Conclusión Si no hay en la clave Aspirina O gama globulina ¿Qué le vas a dar? Corticoide Metiprenisolona Impulso ¿Ya? Muy bien Chicos Doctor Mejoró la fiebre Chao fiebre Ah Excelente Si mejoró la fiebre Le quito la gama Y le continúo con aspirina Obviamente A menor dosis 3 a 5 miligramos Por kilo Por día ¿Estamos de acuerdo? Y luego ¿Qué hago? Una ecocardio A las 6 a 8 semanas Doctor ¿Para qué? Para ver si ha habido daño O no ha habido daño Si hay aneurismas O no hay aneurismas Doctor ¿Es normal? Ok Continúale Con aspirina O suspéndelo Dependiendo del nivel De plaquetas Si es que la plaqueta Está normal Ok Ahí quedó todo Suspende la aspirina Si la plaqueta está normal Si las plaquetas Se elevan O siguen elevadas Chicos Continúa todavía aspirina Y lo vas controlando 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 ¿Ya? En consulta Doctor Apareció aneurismas Ok Si no es tan grande Continúas con aspirina Más menos clopidrogel ¿No? Que es un antiagregante plaquetario Tú sabes eso Ok Y si ya aparece gigante La aneurisma Ok Síguelo con la aspirina Agrégale de repente Lo que son los dicumarínicos De repente warfarina O heparina De bajo peso Molecular ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué doctora? ¿Para qué todo eso? Para evitar la formación De coágulos Y de esa manera Que bote Chicos O que dispare Para cualquiera Por ejemplo Cerebro Infarto Y fallezca el paciente ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo Entonces el manejo De kawasaki Chicos Es uno Rápido Para evitar el daño cardiovascular Eso me preocupa Una vez que yo lo inicio tempranamente Me fijo A la respuesta Con base a la fiebre Si es que responde Ok Le bajo aspirina Nada más Si no responde Voy aumentando el nivel De gamma globulina Le repito Si no metí preinsolona Si no inflixima Que es un anticuerpo monoclonal ¿Estamos de acuerdo? Eso chicos Esa enfermedad De kawasaki Así de simple Las cosas que pueden preguntarte ¿Ya? Muy bien autores Hasta ahí entonces Lo que son Las exantemáticas ¿Ya?